Otra vez al Keiko, peguele en Keiko, se tiró, cobró penal, sí, penal para River, me parece que fue más la anterior que esta, la cuestión que Sabel Hitch va a ver la varilla, que el árbitro mal cobra falta contra el Keiko Villalba, y que River de penal tiene la oportunidad de llegar a la punta del campeonato, hay penal para River, ha molestado Sabel Hitch, Kabenagui esta oportunidad, Saja parado frente a la pelota, Kabenagui en busca de la punta del campeonato, Kabenagui... ...cara de línea de gol que defiende Chichi Sola, centro de Depol, gol Villalba, gol... ...de Depol en el área, que delantero va a hablar, centro del Keiko, allí va, Carbonero... ...gol... 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 ...el segundo palo, Carbonero, Lanzini, Carbonero, usted, Carbonero, usted, Carbonero, Kabenagui, gol... ...gol... ...gol... ...golazo de River, a los ocho minutos del segundo tiempo, Carbonero, usted, y Carbonero fue, gran jugada previa de Lanzini... ...la culmina Kabenagui, ahora River 3, Racing 1, el taco, el lujo, y derecho a la punta del campeonato del cabe-gol... ...Kabenagui dice que ahora River 3, Racing 1, nueve minutos, segundo tiempo... ...Fernando... ...Viola, bien por Valentín, lindo pase entre línea, a ver Auche, enfrentó al arquero... ...Auche... ...gol... 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 ...el Racing que vive, a los veintisiete minutos y medio del segundo tiempo... muy mal... Gracias.